El dead, el dead, el dead riéndose, el dead riéndose mucho, es el secreto, el secreto para la felicidad, ver al dead riéndose, todo el día, y ya está Me reí No hay, tumbao Eh, la neta, ¿por qué no estamos así, broder? ¿Por qué no así? Está chido Es que, compadre, yo trabajo, broder Tú trabajas, hermano Yo trabajo ¿En qué trabajas, hermano? Cuéntame Eh, soy youtuber Ah, ¿y cómo? Comerciante